Yo soy de los que sostiene, cuando escucho a muchos economistas, a muchos dicen, la situación económica, la situación financiera, yo creo que el país no está en recesión. Tal vez son los pocos que dicen que el país no está en recesión. Creo que hay un clima, posiblemente de implosión, hay quejas de un lado o del otro, hay un sistema, hay una situación, un estilo de gobierno que irrita, seguramente a mucha gente, y no se irritan nosotros, también los opositores, y esto es lo que le está faltando tranquilidad al país para resolver las cosas. ¿Cómo ven las políticas de Estado que se están impartiendo? La definición universal por hijos. Y cuando habla de la universalidad para todos los chicos, este también es un viejo proyecto, es muy bueno, es una vieja propuesta, un viejo proyecto que presentara alguna vez el grupo político que pertenecía a la doctora Carrión. El gobierno de Alfonsín recibió una carga de presiones que no la ha tenido ningún gobierno. En aquel entonces estaba siempre en duda la continuidad del poder democrático o de la democracia en el país, si no, no hubiéramos tenido acá Semana Santa con los militares que se levantaron, no hubiéramos tenido los otros procesos, los otros intentonas militares para derrocar al gobierno. Es decir, no se tiene tranquilidad entonces para gobernar cuando ocurren estas cosas. Luciano Mejavir Menéndez. Bueno, hoy es un condenado por la conducción que tuvo dentro del ejército. Creo que no se puede juzgar individualmente, como dicen ahora, fue un asesino, fue esto. Yo creo que estaba dentro del contexto de la Fuerza Armada que actuaron indignamente en un proceso de persecución para mucha gente. ¿Cómo ven el radicalismo hoy? Nosotros con una ciudad de reversión de muchas cosas, tenemos figuras importantes, nacionales, que necesitan instalarse rápidamente en el país para una pelea hacia el 2015. Yo personalmente, no lo hago nunca, pero personalmente digo que la figura de este momento es Ernesto Sanz, a quien no solamente sus condiciones intelectuales, la capacidad de pelea y de lucha que tiene, es un hombre que puede crecer o va a crecer en el radicalismo. ¿Y Mestre? ¿Cómo ven? Y Mestre es un hombre joven que tiene a cargo una responsabilidad enorme. Después de 12 años de fracasos consecutivos en la ciudad de Córdoba, tiene que darle otro viso, otra caracterización. Hay que bajar el clima también en la ciudad de Córdoba. ¿Qué te tiene la gente cuando anda por la calle? Bien, bien. No crea que esta fue al principio. Pues yo fui condenado anticipadamente por los medios de comunicación, dígamoslo de una vez por todas, antes de que se pronunciara la justicia. Soy el único caso en la historia de la República Argentina que pidió su propio desafuero y se sentó en el banquillo de los acusados. Y ahí yo me defendí. ¿Eso me duele? No, no me duele, lo pasé seguramente en aquel momento, era un gran dolor. Y hay que sentarse, incluso con tus hijos y con tus yernos sentados en la mesa de los acusados, en el banquillo. Lo afronté como una situación más grave de un ciudadano, y sobre todo de un hombre que era gobernador. Usted fue tres veces gobernador. Tres veces gobernador. ¿Qué opinaría si la presidenta elige el camino de...? Cometería el mismo error que cometí yo para el tercer gobierno. Te anticipo a la pregunta. Cometería el mismo error. Yo me he arrepentido públicamente en reiteradas ocasiones a decirle que es un error haber aceptado el tercer mandato. Y en Córdoba hay una nueva conducción, que es la del señor Jiménez. Me fui a ofrecer para acompañarlo y si hay que salir desde el norte al sur de la provincia, que cuente conmigo.